Preocupante denuncia pública, por lo menos de los padres de alumnos de la escuela número 126 de kilómetro 8. Allí señalaban, luego le transmitieron a la directora de ese establecimiento y una supervisora que se hizo presente en una reunión de la que participaron los propios padres, de fotografías que señalan el bibliotecario de ese establecimiento escolar habría tomado de niñas que concurren como estudiantes a ese colegio. También que una de las chicas habría denunciado que por la fuerza de este mismo bibliotecario habría intentado llevársela a la oficina donde supuestamente deserrar sus tareas, sus actividades. Este es el tema así presentado. Los padres obviamente hoy tuvieron una reunión, participaron de un encuentro con la directora y también la supervisora de ese sector que escucharon atentamente estas denuncias. Ahí llevan al bibliotecario, recosadas a la nena. La escuela siendo 26. Nosotros a partir de anoche, como a las 10 de la noche se empezó a viralizar un audio de que una mamá se sentía molesta porque a su nena le sacaban fotos, que el bibliotecario le sacaba fotos, que se sentía nerviosa porque estaba pasando todo esto. Bueno, eso lo hizo a conocer en un audio. El audio se viralizó, se pasó por todos lados. Hoy a la mañana vinimos a preguntarle por qué estaba pasando esto. Le dijimos, ¿qué está pasando con la biblioteca, el señor? Y porque esto se había viralizado. Resulta que ellos ya sabían, tenían conocimiento hoy a la mañana. Y nos dice, bueno, pero esto no pasa a mayores, yo voy a tomar carta en el asunto, no sé qué historia más. Lo más lindo que nosotros cuando entramos, vemos que los nenes de primer grado entran a la biblioteca. Entonces nuestra molestia fue, ¿por qué lo tenés de la biblioteca adentro si sabés que venimos por ese tema? Es que además ustedes de denunciar que le estaban sacando fotos a algunas niñas, estaban diciendo que también en algún momento quiso agarrar a una nena. Una nena agarrarla y meterla dentro de la biblioteca. ¿Cómo fue, me decías, justamente con esta situación con esta nena? Supuestamente lo que se dice es que el tipo este la agarró a la nena y la quería meter a la fuerza. Y la nena salió corriendo a avisarle a una de las maestras, que no sé cuál es. ¿La maestra? No, no sé. No, no sé. ¿Cuándo se hizo una tarde? Sí. Y tampoco se hizo nada. ¿Y la mamá se acercó y justamente...? Se acercó con la nena, todo, la nena habló, todas las cosas. El tema igual venía ese día. Pero la directora es como que lo tapa, todas estas cosas, como que no pasa nada, como que está bien. Pero no es la primera vez que pasa, tampoco está esta situación de que quiere intentar, por lo que ustedes dicen, se quiere... Ha pasado con una nena de quinto A, de quinto A y a otras salas igual. O sea, ya varias veces, ya hace más de un mes que vienen igual los comentarios de estas cosas, todo, y no se hace nada. Yo tengo a mis nenes y a mí me da miedo mandarlos. No me comunicó esto, no me comunicó otras cosas graves que han pasado en la institución. ¿El bibliotecario estaba cuando ustedes estaban en la reunión y se lo llevó la policía? Se lo llevó la policía sin haber denuncia todavía. O sea, como cubriéndolo, como tapándolo y como que nosotros somos los agresores. En realidad nosotros éramos los delincuentes, la señora directora, cuando nosotros le planteamos todo este problema que había con el bibliotecario, que nos manifestaba a nuestras hijas, que le sacaba foto, la señora lo que hizo fue llamar a la policía porque nosotros estábamos generando una violencia. Cuando nosotros veníamos a manifestar el problema que tenían nuestras hijas. Al señor bibliotecario lo tuvieron ahí, justodiado, porque lo sacaron justodiado, porque nosotros como padres estábamos muy mal, triste con todo lo que está pasando. ¿No? Justamente la supervisora se reunió con ustedes y les confirmó que se lo va a separar del cargo. Del cargo. Nosotros pedimos igual que se saque del cargo a la directora de la escuela 126. Porque así como ella apañó esta secuencia, apañó un nene de quinto grado que vino con un arma de fuego y eso ella no lo comentó. Entonces, el día viernes eso fue. Entonces, ¿nosotros cómo podemos mandar a nuestros hijos a una escuela que no hay una responsabilidad por lo que es la señora directora de la escuela 126 de kilómetro 8? Gracias. 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 Gracias.